Podría ser el próximo fin de semana cuando se realiza el evento de clausura del Consejo Municipal Electoral para dar por terminadas sus actividades después de las elecciones del pasado 6 de junio, al quedar pendiente únicamente una impugnación por una regiduría que deberá quedar solucionado en los próximos cuatro días. En este sentido, el consejero presidente, licenciado Álvaro Vidal, señaló que las actividades de estas oficinas están literalmente terminadas y que solo están esperando la resolución del último medio de impugnación que está aún pendiente. Escuchemos. Se promovieron seis impugnaciones en contra de diversas elecciones y en este momento queda pendiente solamente la resolución de una. Las otras cinco se resolvieron confirmando los actos de este Consejo Municipal Electoral. Por lo tanto, quedaron firmes la elección de la demarcación cuatro. También quedó firme la asignación de regiduría de representación proporcional, tal como lo hicimos aquí en el Consejo. Y bueno, queda pendiente una impugnación respecto a la elección de la demarcación uno. No hay fecha todavía, por lo menos no lo ha publicado el Tribunal Estatal Electoral, cuando resolverían esa impugnación. ¿Pero cuál sería el procedimiento para la clausura de actividades del Consejo Municipal de Bucerías? ¿Y en cuánto tiempo estarían cerrando actividades? Escuchemos. Ahorita, en este momento, ya tenemos básicamente listo la integración de expedientes para la entrega del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Los materiales ya están agrupados. Ya la bodega no se puede abrir hasta que haya una resolución y que estén los representantes de partidos políticos para efecto de poder sacar los paquetes electorales que contienen las boletas utilizadas. Ya estamos prácticamente listos para hacer el cierre. Lo conducente es que se resuelva esa impugnación. Esperemos cuatro días, que es el término que establece la ley de justicia electoral, para efecto de que si sale favorable o no favorable al impugnante y quiera seguir la cadena impugnativa a la sala regional, saberlo. Y si no lo hiciere, entonces ya estaríamos en condiciones de celebrar una última sesión del Consejo para efecto de la clausura del mismo. En ese sentido, ese cierre de actividades podría suceder a finales de esta semana en curso, por lo que nos mantendremos atentos para tener la información. Con imágenes de Itziar Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.